Entonces, mi mamá quiere mimi. Y yo voy a dar pelucita de mamá. ¿Vamos? Quiere mimi, mi amor. Quiere mimi, la cosita linda de mami. La pelucita de mamá. Pelucita linda. Le da la ropa. Ay, papá, yo estoy bien, papá. Quiere que tengo un sueñito. No me dejan tranquila en esta casa. Ya tú vas a dejar mimi. Párate. Vete. Mira. Y para mi niño. ¿Dónde va? No, no me muero. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, no me muero.